¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Excel, donde vamos a ver cómo se copia la información de un lugar a otro. Tenemos este cuadro, donde nos indica que son los primeros tres meses de algún reporte de estas personas. Pero yo quiero llevar este reporte a la siguiente hoja para poder hacer abril, mayo y junio. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos la información. Ese siempre va a ser nuestro paso 1. Después tenemos algunas opciones. El paso 2 es, botón derecho y aquí dice copiar o inicio copiar. O la que a mí más me gusta, control C. Y vean cómo se pone esta selección que se mueve. ¿Ok? Entonces el paso 2 es activar el comando copiar de las diferentes formas que les mostré. El paso 3 es ubicarnos donde queremos el resultado. En este caso queremos el resultado en la hoja 2. Le voy a dar un clic aquí a la hoja 2. Me voy a ubicar aquí en A1. Y el paso 4 es darle Enter. Ya trajo la información que estaba en la hoja 1. Ahora yo puedo modificar abril, mayo, junio y borrar esta información seleccionándola y oprimiendo el botón de Suprimir. Y ya tengo listo el siguiente trimestre. Aquí la cuestión es, ya copiamos esto, pero a lo mejor a mí me gustaría que estos 3 meses estuvieran a partir del renglón 10. ¿Ok? Entonces vamos a moverlos. Repetimos. El paso 1 es seleccionar la información que va a mover. El paso 2 es activar el comando cortar. De las siguientes formas puede ser cualquiera de ellas. Puede ser aquí menú inicio, cortar, botón derecho, cortar o la que yo por lo general uso es Control-X. El paso 3 es ¿dónde quiero la información? Ah, pues quiero la información aquí a partir de A10. Quiero que se pegue toda la información que estaba seleccionada. Y el paso 4 es Enter. La quita de acá y la pone. Eso es mover. A ver, repito, Control-X, selecciono, Control-X, Control-X, me ubico, ¿dónde lo quiero? Enter. La voy a regresar a su lugar. Ahora, eso es cortar y copiar con el mouse, pero, perdón, con el teclado. ¿Cómo lo puedo hacer yo con el mouse? Si quisiera mover, tengo que tener seleccionada la información que quiero mover. Y el mouse, el apuntador del mouse, tiene que tocar cualquiera de los bordes. Vean cómo cambia una, cuatro flechas para poder mover el mouse. Aquí, acá, acá o acá. En cuanto tenga ese cursor, puedo primir el botón izquierdo y arrastrar. Y vean cómo me dice dónde quiere la información. Ok, aquí la voy a soltar. Esto es mover, ¿sí? Me pongo aquí en cualquiera de los bordes, clic izquierdo y la muevo. Si yo la quiero copiar, es mismo proceso. Buscar el borde, oprimir el botón izquierdo y arrastrarlo, pero oprimiendo la tecla Control. Vean cómo a la hora que oprimo, va a aparecer un pequeño símbolo más arriba del cursor. Eso quiere decir que va a dar una copia. Y lo primero que tengo que hacer es soltar el mouse y después soltar el Control. Y ya estoy copiando la información con el mouse. Ok, esto es hoy interesante. Aquí el detalle sería, oye, cómo me llevo esta información con el mouse y con el teclado a la hoja 2. Si yo tomo la información y trato de ponerla en la hoja 2, lo que voy a hacer es que se va a desplazar hacia abajo y no me va a dejar cambiarme a la hoja. Lo que tengo que hacer es oprimir la tecla Alt y oprimir y ubicarme sobre la hoja y ya me permite cambiar entre hojas. Oprimiendo la tecla Alt y recuerden, tiene que comprimir también la tecla Control para que copie. Y ahí suelto el mouse y lo que va a hacer es una copia de lo que tenía en la hoja 1, lo va a pasar para acá. Todo con el mouse. Ok, y bueno, espero que les haya servido. En el siguiente video vamos a ver otras cosas de copiar y autollenar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.